Saludos amigos de Kelvin Fisher 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 ¡Gracias! 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 no es que es fácil la segunda paleta mirad ahí ponernos así, miren, miren como se ve ustedes ven, ahí queda y queda nítido entonces procedemos a pegarle cogemos el pegamento echamos pegamento a esta parte de ahí lo hacemos rápido para que no se seque y introducimos la paleta lo más derecha posible se va a pegar ahí está comí la galleta pegada me veo un chín más para lo probar ok, ahora sí miren ahí queda saludo 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 procedemos 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 para seguir echándole más rosa saludo 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 para que no se vea un agente y que te lo se vea a usted que no se vea que no se vea seguimos el proceso de rellenar Venga, volvemosle chamo para hacer mija de rellena. Y acabo. No se, ve como sigo, que termina también por aquí, ahí me he hecho, la parte de ahí también la vamos a rellenar, pero que pasa, esa parte de ahí, yo la voy a rellenar. Bueno, ¿qué haceremos aquí? Terminamos de rellenar. Ven, y ahí rellenamos, le ponemos otro poco, porque hay que cubrirlo. Ven, aquí adelante, en la parte de adelante. Saludos amigos de Clement Fischer, esto fue todo en esta edición, nos vemos en la segunda parte, con este proyecto. Allá vamos. Suficiente. Ven. Sí. Ven. A ver cómo va quedando. Sí. 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 A ver. Ahí, ya para rellenar, miren, venga, así es. Entonces, ya ahí tenemos el relleno, vamos a procurar la parte de los ojos, donde van los ojos, vamos a hacer un pequeño orificio para ponerle el ojo, el ojo no pueden ponerle color que ustedes prefieran, así porque ellos tienen los ojos de diferente color, entonces hacemos eso, ampliamos así, lo estoy haciendo de ese modo porque no tengo ahora mismo el drill y el taladro no tiene la meta adecuada por ahora, no me voy a parar de hacer, ok, así que hicimos ese, vamos a hacer el otro también. Ahí está, miren, le decimos yo ahí, yo creo que será. Entonces, procedemos con el próximo video. Con ese tornillo vamos a proceder a hacer la preparación para ponerle el ojo. Ustedes dirán, ¿y qué es lo que va a hacer? Bueno, hay que buscarse. Así lo hacemos del otro lado. Y tienen que ir los dos por ahí. Ah, ¿por qué no está donde está? Ay, sí. ¿Cómo que no? Sí, pero para que no te salga el plástico. ¿Por qué no está donde está donde está el plástico? Ese, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer unos ojos. Miren cómo, los ojos. Le vamos a poner los ojos de plomo. Estas son dos bolitas de esas que usan las callebolas en el engranaje de la bicicleta. Entonces, yo la tengo ahí, se la vamos a usar como ojo. La vamos a poner ahí pegado. ¿Se le ven? Ahí, miren, así. Y también eso le va a servir de peso para bajar hacia abajo. Va a bajar, va a hacer esto hacia abajo, así. Entonces, cuando yo lo haga, le sube, baja. Con ese peso que le provoca, le van a provocar los ojos. ¿Ven? Pero, miren, ahí vamos. Y ahí está. Ahí entre el ojo. Entonces, el otro, vamos a seguir igual. Bueno, aquí vamos con el proceso de ponerle el ojo. Le echamos pegamento nuevamente, pegamento suficiente. Que sobresalga. Ven. Y hacemos lo siguiente. Esto. Ponemos el ojo. Y ahí mismo, le echamos, por la orilla. Así. Para rellenar. Y que pegue, no se quite, porque si no, se va a quitar. Ven. Volvemos, le hacemos eso. Sí. Que sobresalga la madera para que agarre. Para que se pegue y se rellene. Ven. Miren como quedó. Ven. Vamos allá. El mismo proceso del otro lado. Siempre le digo, cuando vamos a hacer el proceso de relleno, hay que hacer lo que sobresalga de la madera. Para que se agarre. Porque si no, hay probabilidad de que se salga. Recuerde que eso es un metal. Con madera. Entonces ya con esa parte de arriba que le sirve de agarre. Lo rellenamos. Y luego se le da pulido. Un pulido especial. Miren. Ven. Aquí. Hacemos lo mismo. Ponemos más. Relleno. Y. Retiramos. Lo vieron. Ok. Nítido. Vamos allá. Luego que ya tienen el ojo. Nos vemos con el proceso de pulir. Dale una pulidita. A toda la parte que se relleno. Para que el ojo. No se vea tan rústico. Ven. Yo estoy puliendo con esta lima. Porque es lo que tengo a mano. Pero eso es que se le da como una lija. Con lo que ustedes le tengan a mano. Pero nosotros lo improvisamos. Si no tenemos algo improvisado. Ven. Así debe quedar. Ven. Ve. Como va a quedar. Pero ven. Es un mismo elemento. Por superficial. Por arriba. Para que no se le pegue. Y así mismo seguimos con el proceso de pulir. Toda la parte que se le hizo relleno. Con el material que está aquí. Lo rellenamos. Lo pulimos de una manera que quede ya uteresa. Bien. Ven. Ven. Así. Ahí no hay que hacerle casi nada. Porque está nítido. Y así. Miren aquí no hay que hacerle nada. Eso. Aquí sigue. Hace morguito. Nítido. Y ahí es. Eso era todo amigo. Eso era todo. Mirenlo ahí. Dame una pulidita aquí. A esta parte de ahí. Y nítido. Vamos ya. Ahora vamos a proceder haciéndole lo que son. De unas cuantas. Raya. Para que parezca en escama. Hola. Bebé. Así. Entonces luego le hacemos así. De rees cruzadas. No. 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 y mire como cae así bueno así se ve, puede hacerle la vetica ahí va el proceso ah o os no ah e y y 2 ya y y y y y y y y Este es el proceso de pulimento a las betas para que se destaquen más. Ven, con lo que tengan a mano, yo tengo esta lima, la uso de lija, es lo que tengan a mano. Gracias. 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 Gracias.